A unos días de que la periodista Anabel Hernández presente formalmente su libro, la artista originaria de Culiacán, Sinaloa Patti Navidad ha decidido reaccionar y revelar que sí conoció al capo mexicano, explicar cómo fue ese único encuentro, pero también las inconsistencias en el libro de Hernández. A través de su nuevo canal de YouTube, la ex-participante de MasterChef Celebrity explicó a detalle cómo habría sido en realidad la vez que conoció a Arturo Beltrán Leiva y en qué inconsistencias habría ocurrido el libro de Anabel. La sinaloense expresó que ella iba llegando de Culiacán cuando decidió acudir a un evento a beneficio del periodista Gerardo Alfaro en un karaoke en la Ciudad de México. Ahí es donde estuvo cantando y al terminar unas personas se le acercarían para intentar convencerla de cantar en una serenata. Patti Navidad comenta que efectivamente la engañaron para convencerla de ir a dar esa serenata privada, pues le dijeron que era para el tío de esas personas, un señor que estaba enfermo y soñaba con conocerla. Paisana, qué bonito cantas. Fíjate que nosotros tenemos un tío que es tu fan y es su sueño de toda la vida conocerte. Ahorita ha estado inclusive algo enfermo y es su cumpleaños. Es su cumpleaños y nos encantaría llevarle una serenata contigo, porque no sabes lo que él te admira y lo que le gustaría conocerte. Yo le dije luego y le di mi teléfono, pero me dice, pero es su cumpleaños hoy, cosa que coincide en el libro, de Anabel, donde se dice que a mí se me engañó con que era el tío. La artista mexicana continuó señalando que al llegar a la residencia a donde sería la serenata se percató de que salieron personas armadas, lo que le llamó la atención, pero que a diferencia de cómo se relata el libro, ella no iba con escoltas, sino con sus dos amigos, Javard y Aldo. Yo nunca en mi vida he vendido fechas privadas. El caso es que nunca he vendido fechas privadas, pero yo traía mi corazón abundante de que andaba haciendo labor humanitaria. Ellas me ofrecieron a mí dinero por ir a cantar en la serenata. Me dijeron traemos tanto, es más lo que me ofrecieron yo no lo cobraba ni por un concierto completo. Me dijeron te damos tanto porque es el sueño de mi tío, conocerte, confiesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!